Bienvenidos para el señor Jesús Moisés Salao Jópez Montemorrelos Sí, como no, para... Ahorita le mandamos Ramiro Medina Ah, por ahí, ya llegó Tui, Tui, Barra también, de Solo Grandes Para Javier, Javier Hernández Compadrito Qué bueno que viniste Pati, pati ¿Por qué no? Y continuamos con esto, dice Qué chaval, hace Hoy voy a dar el cambiazo Tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda Con otra ropa, me doy mi taco A que sube la canalla A que llore la canalla A que aprenda la canalla A que aprenda la canalla Que ya me dejó por nada Por ese tipo, tan sonso y loco Hoy veo que ya está acabada Que si la veo, no la conozco Que sube la canalla A que llore la canalla A que sienta la canalla A que aprenda la canalla Hoy voy a dar el cambiazo Con el gabazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda Con otra ropa, me doy mi taco La que sube la canalla Lo bueno es que casi no hay de esas ¡Ay! ¡Va para San Diego! Pobrecita mi comadre A la suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha Para así los dos comer Y le grita a mi compadre Pero no sabía detener Levántate, vivorón Desenróscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo Si quieres ando por tu mami Levántate, vivorón Desenróscate que es muy tarde Anda y déjame esta ropa Que te paguen y no tardes Cualquier parecido con la realidad Con la realidad Es mera coincidencia Pobrecita mi comadre Pobrecita mi comadre A la suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha Para así los dos comer Y le grita a mi compadre Verguenza me ha detener Levántate, vivorón Desenróscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo Si quieres ando por tu mami Levántate, vivorón Desenróscate que es muy tarde Anda y déjame esta ropa Que te paguen y no tardes Pues sáquenle compadre Y módale pa' ya Módale pa' acá Levántate, vivorón Desenróscate que es muy tarde La linda me está ropa Que te paguen y no tardes Levántate, vivorón Desenróscate que es muy tarde Anda y déjame esta ropa Que te paguen y no tardes ¡Suscríbete! 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 ¿De qué sirvió? La tienda a mi raya me descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón Y la de María se la llevó el patrón Gracias, gracias público conocedor Gracias por sus aplausos sinceros